¿Qué es el fraude electrónico? Era el régimen más democrático del mundo porque ellos podían concurrir a cualquier cantidad de elecciones, pero por supuesto esto solamente era posible con un consejo electoral, con una autoridad electoral totalmente amaestrada y totalmente dominada por el chavismo, pero también con la estafa que se le hizo a los venezolanos presentándole la forma del voto electrónico como un voto eficiente, como un voto que era realmente rápido y que era seguro. Entonces, a la par de tener el consejo electoral, Chávez alimentó empresas tales como Smartmatic e Indra que se encargaron de articular todo lo que son los aspectos logísticos del fraude electrónico. De manera que a la gente, en una combinación de medios de comunicación y de una campaña de desinformación masiva, sumado a esto unos resultados que se han presentado como creíbles y que debían ser aceptados, pues de esta manera se configuraba en una forma totalmente, prácticamente inatacable el fraude. Lamentablemente, esto que siempre se denunció en Venezuela, siempre se pidió lo elemental, lo mismo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, pero siempre en Venezuela el reclamo frente a las elecciones que organizó el chavismo era, bueno, vamos a ir a una auditoría, vamos a contrastar el voto manual, los resultados del conteo manual con los resultados del conteo electrónico, pero esto nunca fue posible. Siempre se argumentaban cualquier tipo de explicación técnica para decir que solamente bastaba con hacer un muestreo aleatorio y en estos tecnicismos siempre se diluía. Lamentablemente, desgraciadamente, en el caso de Venezuela, la falsa oposición siempre fue complaciente con esto. Empezando por Capriles, Javonsky y todos los partidos que han formado parte de esa coalición de falsos opositores, siempre aceptaron como una verdad definitiva los resultados de Indra y de don, digamos, la voluntad, la disposición de cuestionar, de atacar, sino simplemente había que aceptar estos resultados. Esta ha sido la historia en Venezuela. Votos que nunca ocurrieron, gente, por ejemplo, que nunca ha debido votar, pero en definitiva, a todas las irregularidades que desde el punto de vista manual se han hecho en Venezuela, a esto simplemente habría que agregar que hacer un fraude electrónico cuando no hay garantías, cuando no hay auditoría y cuando no hay control es sumamente fácil, porque basta simplemente con manipular el software y que estas máquinas produzcan un resultado que son presentados como resultados supuestamente confiables. Entonces, es una manera y con el argumento de que, bueno, es un proceso tecnológico altamente sofisticado, resultado de patrones científicos y estadísticos. Entonces, bueno, se le presentan a los electores unos resultados que no son tales. Parte de la discusión que se debería plantear y que es lo que está viviendo en este momento Estados Unidos y nosotros tendremos que enfrentarlo en Venezuela es la necesidad de regresar al voto manual. El ejercicio de la libertad de ciudadanas no puede ser al amparo de una supuesta, una falsa comodidad. Hay que ir a votar. Es lo menos que puede hacer un ciudadano. Ir a participar en unas elecciones, ir a poner su cara, identificarse, ¿verdad? Hacer la cola y votar y luego que otro grupo de ciudadanos manualmente cuenten este voto. Este es un sistema que se atacó porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ha sido siempre un estado de partidos, eran los partidos los que se repartían los votos. Pero lamentablemente estamos ante la corroboración de que en Estados Unidos, a pesar de ser una república con una serie de instituciones que garantizan los equilibrios de poderes, pues lamentablemente hay toda una estructura que ha sido repartida entre los partidos republicanos y demócratas, que son quienes están contando los votos. En este caso particular ha sido denunciado y se han presentado las pruebas. Entonces, Rudy Giuliani, que es el abogado que preside el equipo legal que defiende los planteamientos de Donald Trump, han presentado las pruebas no solamente del fraude electoral, del fraude electrónico que ha sido perpetrado. Se han presentado las pruebas de la cantidad de votos que han sido cambiados de Trump para Biden, de votos que iban para Trump que fueron prácticamente anulados de manera ejecutiva por el software. Pero también se ha explicado que la empresa que manejaba este software de manera conveniente, esta empresa supuestamente ganó la contratación o la licitación en los estados que son dominados por administraciones demócratas. Recordemos que en Estados Unidos no hay una autoridad electoral nacional. Cada estado organiza sus propias elecciones. Cada estado escoge la compañía que va a usar esta tecnología y la compañía que va a hacer todo este proceso de conteo de votos. Curiosamente, en los estados dominados por los demócratas, son los que se han ido con esta empresa, Dominion, empresa que tiene a tecnológicas con Smartmatic y con Indra. Entonces, se ha explicado que el software que utiliza, que ha utilizado Dominion Voting System, es el mismo software suministrado, seguramente mejorado y con otros tipos de artificios agregados al mismo, que fue suministrado por Smartmatic. Smartmatic hábilmente, si ustedes van a la página web, ellos dicen que no tienen relación directa con Dominion Voting System y que ellos no tienen relación con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esta es una de esas maneras técnicas de mentir para que la mentira de alguna manera calce dentro del sistema legal norteamericano, porque ellos están diciendo algo que es parcialmente cierto. Lo que no dicen es que hay una triangulación que a través de un consorcio de varias compañías, Smartmatic, Indra y otras compañías, le suministraron el software que fue utilizado por Dominion Voting System. No dicen, por ejemplo, que en su página web Smartmatic, no dice que es cierto que no contrató con el gobierno de los Estados Unidos para ningún tipo de elección nacional. Eso es cierto. Lo que no dicen es que han participado directamente sin intermediarios en elecciones, por ejemplo, en el caso de California, que en su misma página web hay otro reporte de prensa donde la misma Smartmatic se jacta de las bondades de su software. De manera que estamos hablando de una compañía que no es nueva en el mercado electoral norteamericano. Estamos hablando de una compañía que prácticamente en 2006 le está dando servicios a varios estados. Estamos hablando de una compañía que fue rechazada por el gobierno de la Florida, por el gobierno de Texas, por los problemas que presentaba el software, por la debilidad, por la posibilidad de ser hackeado y por la falta de mecanismos de seguridad para garantizar el secreto y la integridad del voto. Bueno, esta misma compañía que no les voy a repetir la historia porque quienes me están escuchando saben, conocen perfectamente que estamos hablando de una compañía que fue fundada por venezolanos, que fue financiada con dinero del chavismo. Ellos dicen que nunca han recibido, es cierto, bueno, nunca habrán recibido dinero directamente, pero el chavismo les dio todos los contratos, les dio dinero supuestamente por la vía de auxilios financieros. Y esta compañía Smartmatic, controlada por venezolanos, que son chavistas. Son los mismos que articularon las elecciones en los últimos 20 años y que siguen actuando por otros intermediarios en el negocio electoral en Venezuela. Esta compañía es la que está actuando y es uno de los actores principales en varios estados que en este momento están siendo cuestionados. Por ejemplo, en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan específicamente. Si bien es cierto que esta compañía ha actuado a nivel de condados, también es cierto que ellos no pueden negar el hecho de haberle vendido y de haberle suministrado el software con todos los elementos y las, digamos, particularidades que tiene el uso de ese software, que fue el mismo utilizado en estos estados cuyos resultados están siendo cuestionados por la campaña de Donald Trump. Pero pareciera que estamos hablando de una elección que ocurrió en otro país, no en Estados Unidos. Cuando se habla no solamente de gente que se le permitió votar sin tener su documento de identidad, personas muertas votando, cambio de votos, anulación arbitraria de votos para un específico candidato. Y cuando se habla justamente de un resultado que ahora están tratando de presentar como inapelable y que no puede ser auditado. Pero nosotros esperamos, yo creo que Estados Unidos es una república de leyes. Es cierto, lo hemos comentado también, que hay jueces que tienen su filiación partidista, pero en su gran mayoría los jueces son electos por las diferentes comunidades. Otros, por ejemplo, los de la Corte Suprema de Justicia son seleccionados por el presidente. Esto no quiere decir que van a tomar una decisión para complacer a Donald Trump. Lo que esperamos es que los jueces evalúen la evidencia que se está presentando del fraude electrónico y del fraude manual que ha sido perpetrado y que los mecanismos de la República de los Estados Unidos puedan remediar y corregir esta situación. Esto es algo que podremos comentar en los próximos días, donde les voy a presentar una serie de opciones y escenarios muy probables. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si para el 8 de diciembre hay estados que no pueden certificar los resultados de su representación en el colegio electoral? Hay diferentes escenarios que se abren y esto lo podremos analizar. Para el día de hoy, lo que quiero significar es que es para los venezolanos sumamente, digamos, es como una historia que ya conocemos. Es la manera como el chavismo ha secuestrado todo esto que llaman las elecciones. Es una empresa que no solamente ha intervenido en Venezuela, sino que interviene en otros países del mundo. Y es una empresa que ha sido fundamental en varias elecciones en los Estados Unidos. Cuando llegue el momento de hablar del necesario cambio de régimen político en Venezuela, tenemos que decirle a nuestros aliados, a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump y a las personas que muestran interés en resolver el tema de Venezuela que no puede ser que se le dé por la vía de una transición al mismo régimen la posibilidad de seguir perpetuando un fraude político, tecnológico, electrónico en contra de los ciudadanos. Ya los venezolanos tenemos experiencia con el fraude electrónico del chavismo. Ahora, el fraude es algo que es increíble, que es imposible de creer. Y por eso ustedes ven que los titulares de periódicos alineados con los demócratas, en lugar de investigar, de facto niegan cualquier posibilidad y dicen que estas son las locuras de Rudy Giuliani y que esto es imposible porque es imposible que esto ocurra en Estados Unidos. Bueno, estas son las mismas personas que en años anteriores acusaron a Donald Trump de tener algún tipo de connivencia con los rusos para hacer fraude electoral. Esto quedó demostrado que era una falacia. Ahora se está demostrando que sí efectivamente hay un fraude que ha sido masivo, que ha sido sistemático y frente al cual las instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica tendrán que actuar para corregir a riesgo de no hacerlo y entonces pagar el precio de entrar en un proceso de, digamos, implosión del propio sistema político de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. 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 Gracias.